Mi camino no se paró, cada uno elito el suyo Y tú lo sabes más, tú eres mío y yo soy tuyo Esto no tiene fin, cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Dios nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión, voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte El día prometimos que sería pa' siempre La lata de salgo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Y me acuerdo de esa madrugada a 160 por los copitas Y llegábamos al show y rompíamos el club, no había más problemas en la vista Y me acuerdo la cara que hacía para que me ríen, me dio la entrevista Y hacíamos el amor en lugares prohibidos, notándolos en una lista Y te fue la primera que dijo que yo había nacido pa' ser artista Y también la que dijo que iba a ser un problema futuro siendo realista De la pena y tristeza que tuve en mi vida te hiciste cronista Éramos una banda y ahora soy solista El camino no se pa' yo, cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más, tú eres mía, yo soy tuyo Esto no tiene fin, cancela ese viaje, este es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión, voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que sería pa' siempre La lealtad es algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Que no se asuden mis hijos, que la gente no está llegada El productor de oro se va más Pa' que respeten